Acá, Maya y Antonella. Buenos días, Maya, buenos días, Antonella, y buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, decíamos una nueva colación, nuevos graduados y graduadas para la sede, cómo vivieron esta, bueno, esta entrega de títulos, ¿no? ¿Cuántos profesionales se recibieron de Cana? Bueno, el búnez tuvimos el aniversario, el 51 aniversario de nuestra sede, y bueno, en el marco de esa celebración, recibieron su título 36 graduados de las distintas calleras que dictamos, que dicta la UNLAR acá en esta sede regional. Bien, ¿qué carreras se destacan entre esos graduados y graduadas? Bueno, de esta calle se destacan todas, todas son importantes, imagínense que en el territorio, en el interior del territorio, el número no es un factor determinante en cuanto a la importancia profesional, ¿no? Pero sí, en cuanto a la recepción de títulos, entregamos 11 títulos de veterinarios, 2 de licenciados en sistema de información, 2 licenciados en sistema, 8 licenciados en enfermería, 2 enfermeros universitarios, 2 ingenieros de recursos naturales renovables para zonas áridas, 7 licenciados en gestión y organizacionales de recursos humanos, una analista universitaria en sistema, y un contador público. 36 en total. Bien variado. Decana, ¿cómo le va, Maya, la salud? Pensaba, 51 años, ¿cuál ha sido el crecimiento y la proyección que ha tenido esta sede como institución académica y también el impacto en la región? ¿Qué análisis, qué balance, qué retrospectiva hacen al respecto? Bueno, el año pasado hemos encarado todo un proceso de indagación, ¿no?, con respecto a los orígenes de nuestra sede, porque cumplíamos los 50 años, las bodas de oro. Y en marco de esa celebración pudimos recabar información sobre cómo ha sido la fundación, cómo han sido las luchas iniciales para crear una sede, en ese tiempo se llamaban sedes universitarias, en el interior del territorio provincial, cómo ha sido después del movimiento del CUR, en el 72, y cómo en esos primeros tiempos que han sido arduos para toda nuestra universidad, ¿no es cierto?, al año siguiente han continuado esas luchas porque la promesa era crear la universidad en La Rioja y que al año siguiente se crearan dos sedes regionales, dos sedes universitarias, una en Chilecito y otra en Chámica. Entonces, a partir de la creación de la UNLAR comenzó la segunda etapa de la lucha que era la UNLAR adentro del territorio. Y esta lucha la encararon pioneros de estas ciudades, ¿no?, de Chilecito y de Chamical. Hubo un cambio de gobierno en ese momento, entraba el doctor Carlos Menem en su periodo de gobernador, creo que fue la primera gobernación de él, y pudimos encontrarnos con toda esa historia. El año pasado, nosotros celebrábamos hasta el año pasado, el 24 de abril, el aniversario de la sede, pero descubrimos el decreto fundacional que fue el primero de julio, la creación de nuestra sede. Y a partir del año pasado, de los 50 años, celebramos el primero de julio como fecha aniversario de nuestra sede. Entonces, hace 51 años que esta universidad, la Universidad Nacional de La Rioja, provee a todo el territorio de los Llanos, junto con, después se creó Chepes, luego Catuna, en todo el territorio de los Llanos, la oportunidad para que jóvenes que viven en el interior del país, tengan acceso a la educación superior, se profesionalicen y con ellos, no solamente mejoren su calidad de vida, sino mejoren también el desarrollo territorial, impactando notablemente sobre la condición y la calidad de vida de las personas que habitan todas estas regiones. Además de recibir mucha gente que viene de otras provincias y que se radica y que luego de estudiar, como sucede en los lugares donde hay universidad, vienen los estudiantes a estudiar, se reciben, se enamoran del lugar, se quedan a vivir. Y de hecho, nosotros hacíamos la cuenta el año pasado, más del 60, 70% de nuestros docentes que viven en Chamical de hace muchos años, han venido a la universidad o a ser docentes o a estudiar la carrera, se recibieron y se radicaron ya en Chamical. Entonces, la universidad es un factor fundamental para el desarrollo territorial, especialmente en el interior del país. Por eso, lo defendemos con tanta fuerza, ¿no? Decana, pensaba en la oferta académica, siempre contamos que las sedes tienen su oferta académica pensando en el lugar en el que están, en la región, en el departamento, en la actividad productiva, en las características que tienen en la zona. Sabemos que, bueno, veterinaria es quizás de las que más eligen, ¿no? A quienes se trasladan directamente a Chamical para estudiar ahí. ¿Cuál es la situación hoy de la carrera de veterinaria? Que además tiene un hospital veterinario en la sede y que acaba de firmar un convenio con la marca Royal Canning. Así es. Así es. Tenemos varios contratos con convenios con distintos organismos oficiales, privados, nacionales, provinciales. Lo importante de la carrera de veterinaria no es solamente el número, es la carrera más numerosa que tenemos en cuanto a estudiantes, pero la importancia que tiene es que es una universidad pública, gratuita para el estudiante y única en la región porque las más cercanas que tenemos son una privada en Mendoza, una privada en Córdoba, hay una pública en Gio Cuarto y la próxima es de Tucumán, pública también. Entonces tenemos estudiantes de Catamarca y de San Juan y de Córdoba, muchísimos chicos que vienen a estudiar esa carrera y se trasladan, incluso se vienen de otras universidades porque Chamical al ser una ciudad más pequeña, más segura, los padres confían mucho más en las condiciones de vida que pueden tener sus hijos en un pueblo como este que es un pueblo-ciudad, tiene las comodidades de una ciudad pero no es tan grande y no tiene la inseguridad de una ciudad sino tiene esas características de pueblo, de familia y de encuentro y de cercanías en las distancias, pueden trasladarse caminando de un lado a otro, en fin, varias situaciones que hacen que los chicos estén cómodos y el hospital y la escuela es un órgano fundamental dentro de la estructura de la carrera porque es justamente su centro de prácticas, tenemos una clínica de pequeños animales y una clínica de grandes animales con una estructura muy reducida en proceso de regularización pero que está funcionando con el mínimo personal con el que contamos. en este caso el convenio presta servicios a la comunidad y que atendiendo el servicio a la comunidad también permite a los estudiantes hacer guardias, hacer prácticas, presenciar y practicar operaciones, cirugías, con las instalaciones básicas que necesita un hospital, las tenemos, obviamente que necesitamos este tipo de convenios como la empresa Royal Canin que por ejemplo en ese caso nos va a proveer todo el instrumental, el material y los insumos necesarios para condicionar algunos espacios para el tratamiento de felinos. Los veterinarios nos contaban que para la atención de un felino necesitamos espacios especiales o específicos distintos al de los caninos porque las condiciones son diferentes para la atención entonces no teníamos esas adaptaciones mobiliarias de insumos y demás la empresa Royal Canin a través de este convenio nos va a proveer de esos insumos así que era muy importante la firma de este convenio porque vamos a condicionar mejores las instalaciones para prestar un mejor servicio a la comunidad y para que nuestros estudiantes también en sus prácticas desarrollen tareas profesionales que las van a hacer en cualquier clínica privada o en cualquier hospital del país ¿no? Y en cuanto a los insumos son insumos costosos son insumos que requieren digamos bueno un aporte económico importante por eso también el beneficio de la bueno del convenio y de lo que va a estar aportando la empresa así es es importante el aporte de estos convenios porque nos permiten adquirir insumos necesarios para la compra de lo que nos falta ¿no es cierto? sabemos que los gastos de funcionamiento de nuestra universidad son muy reducidos y imagínense que nosotros tenemos una sede que es grande con muchas calleras son ocho calleras y tenemos que distribuirlas en dos instituciones prácticamente entre la sede el edificio y las calleras que tiene la sede regional y el otro edificio que es el hospital escuela de veterinario que no es solamente un edificio sino que es toda una institución que requiere de su mantenimiento de sus insumos de su acondicionamiento desde las tareas diarias hasta las compras de insumos que se necesitan para la atención así que bueno es un esfuerzo grande es un esfuerzo importante pero bueno con el aporte de organismos de la región con aporte del gobierno provincial que nos ayuda bastante también con algunos insumos le comentábamos el otro día al rector que en la provincia de La Rioja no tenemos generación de medicamentos para veterinaria y tenemos que adquirir a través de convenios también la medicación que necesitamos para la atención de sus pacientes si bien al paciente se le cobra un bono contribución mínimo esto no cubre el gasto que implica sostener la farmacia del hospital por ejemplo para poner un ejemplo pero los insumos imagínense los insumos de quirófano los insumos de diagnóstico por imágenes hace poco hemos adquirido un tomógrafo un ecógrafo que nos permite evitar el uso de las radiografías entonces se pueden digitalizar adquirimos un digitalizador para que podamos tener la información en soporte digital esto nos ocasiona un gran ahorro pero bueno son insumos que se van necesitando y se van requiriendo a medida que va pasando la práctica ¿no? De cara a la última cortito si puede ser porque nos corre el tiempo preguntarle cuántos graduados si tienen la información y graduadas tuvo la sede de profesionales en veterinaria y si tienen conocimiento si se quedan allí en el departamento se van está creciendo eso como digamos también como una oferta ¿no? para la población así es no tenemos muchos chicos que vienen como les decía de otras provincias y algunos quedan y se radican en Chamical de hecho hay muchas veterinarias privadas abiertas en el pueblo sin embargo muchos de ellos también vuelven a sus hogares o consiguen trabajos en otras provincias y migran a otras provincias lo importante es que la universidad cumple con su misión que es formar profesionales para que brinden el servicio a la sociedad ¿no? ya sea Riojana ya sea San Juanina Catamarqueña Neuquina Cordobesa en fin nuestros estudiantes nuestros graduados son grandes embajadores de la UNLAR en todo el territorio de la provincia incluso hay chicos que han migrado a otros países también y están trabajando en España en México en Estados Unidos y bueno a través de los contactos con ellos podemos ver que la universidad pública tiene su valor en la formación de profesionales porque en competencia en concursos nos comentan que salen exitosos y bueno eso nos llena de satisfacción ¿verdad? tenemos tenemos la satisfacción y el orgullo de decir que además de ser una carrera acreditada por Coneau que es la que certifica la calidad académica efectivamente lo vamos comprobando con las experiencias que nos cuentan nuestros graduados insertos ya en el mundo laboral bueno decana Estela Maris Quintero de la sede Chamical muchas gracias por estos minutitos con nosotras y por contarnos un poco sobre la actividad académica de la sede bueno muchísimas gracias a ustedes que tengan una muy buena jornada y un saludo afectuoso para la comunidad universitaria especialmente muchas gracias chau